¿Cómo estás mi amor? En mi mente platico contigo Ya te fuiste, ya no estás Pero entonces, ¿por qué no te olvido? Quiero verte una vez más Para que me enseñes el camino Ser como tú, poder borrar Los recuerdos que me tienen vacío Mírame, corazón Dime ahora, ¿cómo voy a olvidarte? Si en mi mente tu voz se ha grabado Y también te veo en todas partes Me enseñaste a querer Pero no me enseñaste a olvidar Toma conmigo una última copa Y regálame una noche más Una noche más, mi amor Es lo que te pido Y con esa tengo que olvidarte, chaparra ¿Cómo estás mi amor? En mi mente platico contigo Ya te fuiste, ya no estás Pero entonces, ¿por qué no te olvido? Quiero verte una vez más Para que me enseñes el camino Ser como tú, poder borrar Los recuerdos que me tienen vacío Mírame, corazón Dime ahora, ¿cómo voy a olvidarte? Si en mi mente tu voz se ha grabado Y también te veo en todas partes Me enseñaste a querer Pero no me enseñaste a olvidar Toma conmigo una última copa Para así ya poderte olvidar Gracias por ver el video